Pronto nos va a acompañar alguien más en esta casa. ¿Alguien más? Solo una mente criminal. Por eso la familia le ha pedido al juez un traslado a una clínica particular. Bienvenidos. Es capaz de juntar a dos enemigos bajo un mismo techo. Ese tipo es un psicópata, no deberías confiar en él. ¿Me parece o estás cuestionando mis decisiones? ¿Qué hace este tipo en mi casa? No lo sé. Mientras un inesperado encuentro... León, qué sorpresa encontrarme contigo. Hola, Joaquincito. ¿Te acuerdas de mí? Volverá a inquietar su corazón. Yo siento que ese bebé es de alma. Y si tanta duda tienes, ve, habla con alma y ya. No te pierdas Luz de Luna 3. Mañana inmediatamente después del Fondo y Sitio en América. Júrame mi amor.